Sin noticias del paradero de John Faber Pacheco, continúa esta familia que desesperada hace un llamado a la ciudadanía en general en busca de información para lograr ubicarlo. La última vez que yo personalmente lo vi fue el día martes, el día miércoles, ese mismo día, sobre las seis de la tarde, o sí, creo que seis de la tarde, se dirigió a su trabajo a laborar normal hasta las dos de la mañana. Y desde esa hora no regresa a la casa. Mi mamá me avisó ayer como a las seis que no había llegado y lo único que sabemos hasta el momento es que supuestamente lo vieron en la vía El Llanito y ya no sabemos más nada sobre él. Siendo las dos de la madrugada del miércoles primero de marzo, este hombre terminó su turno laboral y desde ese momento no se tienen noticias de su paradero. Algunas personas se han atrevido a asegurar, pero la búsqueda en estos sitios ha sido infructuosa. Él carga pues un jean, botas de trabajo y la camisa del trabajo de él. Sí, así está vestido, una camisa, un polo, dice pollo árabe. Él normalmente retorna siempre a la casa, luego de sus labores siempre llega, así sea que se doble o como dicen o por ahí se quede, por ahí con los amigos, pero siempre llega, siempre, siempre, siempre. O sea, nunca, 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 nunca se le ha dado por quedarse por fuera y de pronto, si lo hace, de pronto se comunica, se comunicaba así, pero entonces hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna noticia. 300-899-5955 y 321-310-1192 son los números designados para recibir información que permita conocer el paradero de John Faber Pacheco de 38 años. En su casa, en el barrio La Isla del Zapato, lo están esperando.